Y entonces pues vamos a seguir nuestro trayecto para donde está una familia que me reportan que viven niños y viven en una situación muy difícil porque vivían en una casita que al parecer está ahí, pero que el dueño de la casa... Tu destino está a la izquierda, calle Vicente Guerrero 108 Aquí está Yo digo que ya dimos con esa casa Llegaste Va a ser esta casa, la gente que nos sigue Estamos llegando a sorpresa, estamos llegando sin avisar Yo le dije a la familia, me contacté con ellos y les dije que no sabría cuándo venía, que en estos días estoy viniendo hoy porque me dicen que hay niños ahí Vamos a ver, raza Sí, mi amor, tráetelo, igual le juegas con ellos ahorita, pero primero voy a platicar con ellos Bájate mi amor, el teléfono déjalo aquí adentro, adentro en la guantera Sí, pero deja el teléfono ahí en la guantera y baja el balón Estoy viniendo aquí, nadie sabe que voy a venir Hola campeón, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Buenas tardes Mira, vamos a vivir la familia aquí ¿Quién cree que soy? ¿Quién soy? Del Chango ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios ¿Quiénes viven aquí? A ver, quiero que me muestren quiénes viven aquí Su mamá Su mamá, señora linda, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios ¿Me permite darle un abrazo? No traigo cubrebocas, pero hago la buchaca para otro lado Lo luego ¿Cómo se llama usted? Narcisa Costa Chávez ¿Cómo? Narcisa Costa Chávez Narcisa Costa Chávez ¿Cómo está, amigo? Qué bonito ¿Usted es hijo de la señora? Así es Ah, qué bien ¿Y usted es hija también? Yo soy hija también Sí ¿Y ellos? Ellos son nietos Son nietos ¿Sí? ¿Todos? Sí, todos ¿Tú cómo te llamas, campeón? Me llamo Alexi ¿Cómo? Alexi Alexi Ah, qué sobre... A ver, otra vez, me gusta... No corras, no, está preparado No te voy a hacer nada Oye ¿Cómo te llamas? Alexi Eh, qué guapo Me gusta su sonrisa Yo le doy mucho parecido con la señora al niño, ¿eh? ¿Mi nieto? Mi nieto Sí, pero, ¿qué le dicen? ¿Si se parece a él o no? O yo nada más los veo así ¿La gente no le dice eso? Está asustado No te asustes, papá Ahorita vamos a ir por los dulces, ¿ale? ¿Quieres ir a los dulces? ¿Uni? ¿Sí? ¿Uni? Vamos a los dulces, a comprar dulces Es que estás asustado ¿Estás asustado? ¿Qué necesito algo? Oye Hasta te voy a dar un billete Para que le compres a tus hermanos Mira Pero ahorita no te me vayas ¿Eh? Y eso te quito el miedo, ¿verdad? Es que él así es Es muy serio ¿Ya ves? Y hasta te premie Otra vez dime, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Alexis Ah, ¿Alexis? ¿Es Alexis? Ah, qué bien Y él es Santi ¿Y tú cómo te llamas? Oye, tú no quieres un billete ¿Y ella qué? ¿Su esposa o...? No, es hermana Somos hermanas ¿Son hermanas? Sí ¿Ustedes dónde viven? Yo, yo vivo acá en la pared ¿Sí? ¿Allá vive él? Él, sí Yo vivo un poco aquí por la Zacate ¿Y aquí quién vive entonces? Mi mamá ¿Y quién más? Mi mamá Mi cuñada y mi hermano Mi mamá y mi cuñada y mi hermano ¿Sí? Mi hermano nosotros, sí ¿Cuántos niños son aquí por todos? Seis ¿Seis niños? Seis Órale Oye, ¿y tú no me vas a saludar o qué? No te voy a dar el premio a ti entonces ¿No me quieres saludar a mí? Ven a saludarme, ándale Fabiola No seas creída Fabiola Chócalas, era Fabiola ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años Fabiola? 14 ¿Está enfermita ya o...? Tiene, sí, tiene problemas Con la... Con el lenguaje Nada más el lenguaje Sí ¿Qué le dice el doctor? Porque para eso tiene cura Es que ella la operaron Sí Pero todavía le falta otra operación ¿Ah, sí? Sí, tiene... Todavía le quedó un poquito abierto De donde tiene problemas Pero o sea, sí se puede corregir eso Sí Sí, pero... No, ahorita no tengo dinero, la verdad Para operar Oye Fabiola Nosotros podemos hacer mucho por ti Así que... Como dicen, flojita y cooperando, eh Platícanos Este... Es que son muy serios No tengas miedo de la cámara Porque... Porque créeme que me ve mucha gente Tengo una de... Y puedo hacer el contacto Para que te ayuden En tu detalle que tienes ¿Sabías? Sí ¿Sí quisieras que te ayudáramos? No, la verdad es que sí Diles A ver, dime ¿Sí te gustaría hablar bien? Baje las manos, mija A ver ¿Sí te gustaría hablar bien? Bóngase lo que le están diciendo ¿Sí? A mí no tengas miedo No tengas vergüenza de nada Es que nunca sale No, pero no se preocupe Este... Entonces ¿A ti sí te gustaría Que te ayudáramos Para que te operaran Y hablaras bien? Ay, no, ya no Ya me operaron Ya no Es que va a ser doloroso Sí Es que A ella la operaron Antes de cumplir el año Porque se puso malita Por lo mismo Y pues... No, pero ya cuando... No, cuando eso Te ponen anestesia Ni duele Ya me acordé Les ponen anestesia Es que ella cuando me preguntaba Ella cuando me preguntaba De los... Se pinta el pelo la señora Sí ¿Cómo está, mija? Venga a saludarme No sean rancheros A ver ¿Qué hablan, Paola? Vengo a conocerlos, Paola ¿Por qué, Paola? Porque... Andes Si conociera la que yo tengo De siete años Nomás quita acá en la escuela A eso no le importa nada ¿Ella está en la escuela ahorita? Están en la tarde en la escuela ¿Y aquí cuántos viven, señor? ¿Cómo dices que se llama usted? Narcisa Es que Narcisa Tiene un nombre muy difícil Muy... Narcisa, ¿verdad? Sí, sí Narcisa Tiene un nombre así como italiano No sé de dónde Narcisa Costa Chávez Sí, señor ¿Cuántos años? ¿Cuál de? ¿Cuántos años tiene? Pues soy del... ¿Cuántos años tiene? Tiene 69 Es 54 ¿54? Soy del 54 ¿La muchacha que vino ahorita Es su hermana de ustedes? ¿Su hija? Su hija ¿Tu hija? Sí ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo seis hijos ¿Seis hijos? Sí ¿Y tú? Yo tengo tres ¿Y su hermano? Tres Mi hermano tiene tres Ah, ok Tiene un chorro de nietos ¿Ustedes? Tengo muchos nietos Miren, o sea, aquí son seis niños Ajá Tres de mi hermano y tres niños ¿Sí? Sí ¿Su esposo? Él anda a trabajar Nada por aquí ¿Qué edad tiene su esposo? Más o menos ¿Cuántos? 56 Ándale tú Vente para acá No estás allá Hablando escondidas Así nunca vas a ser famosa Se está cambiando Ah Se está cambiando Yo sí Yo sí Me he visto en el Facebook ¿Sí me ha visto? Yo lo sigo en el Facebook Ah, qué padre ¿Y quién le pintó el pelo a tu mami? Hola ¿Usted sola? ¿Con un plumón o con acuarelas? Me lo corto y mire Yo solita me lo pongo Me pongo mi guantes Y aún Ah, mire No, qué bien señora Y aquí ¿No es de ustedes? No No, ya no Ya no pidieron ¿Y por qué cree que estoy afuera ya? Platíqueme ¿Qué pasó? A ver, vamos a Sí Ahí viene mi mamá Ahí vivo yo ¿Y quién duerme en la cama? ¿Y quién duerme en el sillón? ¿Quién duerme en la cama Y quién duerme en el sillón? No, no, ese sillón se queda sola Mamá, yo, yo Ahorita también mi mamá no ha ido a dormir ¿Sí? Pero mi mamá se queda en la cama ¿Sí? Porque ella está ¿Y ella quién es? Ella es nuestra sobrina Ah, su sobrina Ella vive con mi mamá Porque su mamá ya falleció ¿Cómo te llamas tú, mija? Blanca Yanet Blanca Yanet ¿Cuánta edad tienes? 30 30 Se me llama Chava Blanca Yanet, ¿verdad? Sí Se quedó aquí porque la mamá falleció Pues ahorita está con mi mamá Aquí tiene su biblia, la señora, ¿verdad? Sí Ah, mire Donde sea que llego, mire, está el patrón Mire, el mero jefe, mire El jefe de jefe ¿Y esta? Esa sí, nomás agarra dos canales ¿Dos canales? Sí Esa es la que ahorita ve mi mamá Sí Es como las radios, cuando regalan radio Sí Le ponen a que nomás jale su canal Son bien méndigos A lo más de que jale el puro canal de la radio de ellos Para que no escuche esa otra Entonces su viejito, ¿qué anda haciendo su viejito? ¿En qué trabaja? Trabaja en la carbonera ¿Carbonera? Sí Nomás que vos Allá Ahorita no le pagan bien No, le pagan muy poquito Le pagan poquito No les alcanza para retor una casita No, no nos alcanza para nada No, pues a ver, bueno ¿Aquí les pidió ya el dueño la casita? Sí, ya, ya Ya les dio poquito tiempo para que Quince días nomás nos dio ¿Cuánto tiempo tienen viviendo aquí ustedes? Yo tengo veinte años aquí viviendo Veinte años Ay, caramba A la gente que nos ve y miran que tienen aquí un recholadero Que no quieren tirar nada Así son los viejos Sí, yo ya, la edad que tengo Pues ya estoy viejo también Ya no quiero tirar nada No, hombre Este, la contadora me regañaba Porque tenía ahí, este Eso sí, cuando Un ejemplo, tornillitos Me encuentro tornillitos Lo guardo, un clavo Sí Una rondana Una tuerca Y cuando la ando buscando, ahí la tengo No navego para encontrar, la verdad Pero ahí está Ahí está Ya sé que ahí está en el cuarto Entonces la señora, miren Ella no tira nada Como aquella cafetera que yo estoy viendo desde aquí ¿Sirve o no sirve? Sí ¿Sí sirve? Sí, sí sirve Ah, caray Sí sirve Y pareciera que no Porque se mira que no ¿Qué comió el día de hoy? ¿Qué comieron? ¿Mandé? ¿Qué comieron? Huevitos, frijolitos ¿Frijolitos? Sí Ah, veo que aquí le dieron el último cucharazo Le dieron el último cucharazo, miren Salgo de frijolitos Oye, mi niña no se me vaya a perder ¿Dónde está? Ahí jueguen con mi niña No seas aprovechada tú porque estás grande Déjala Déjala que gane Ah, neta Mi niña le encanta No, ella sí Ella en el set y se está en un equipo Le voy a pagar 20 pesos para que juegue con mi niña Y el agua esta para qué, oiga El agua esta ¿Dónde? ¿Para qué el agua esta? Para tomar Es que la agarra en la mañana cuando llega el agua ¿Sí? Sí Pues miren la situación aquí en el aire ¿Y luego aquí arriba qué tiene? Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más por una sombra Ahí voy Nada más Para que haga una sombra ¿Y el perro nunca puede faltar? ¿Cuántos perros tienen? Uno Uno y uno que sigue a mi hermano al trabajo ¿Ah, sí? Un perro fiel Sí ¿Cómo se llama el perrito? Se llama Per ¿Cómo se llama? Firulay ¿Firulay? Oiga, el perro es el de Ximón Cuidado con el pozo, ve a ese mamá, ¿eh? Con permiso Ah, pásala Cuando llueve aquí, pues, no se tranca el agua ¿Vale? Aquí cuando llueve no se tranca el agua Le alzan con un palo Ah, le alzan con un palo Cuando llueve Sí, porque sí se junta el agua aquí Que se hace bonito aquí en esta parte Y pues mi mamá tiene que andarle bajando el agua Porque sí, sí va a caer Le subo así para arriba con un palo Para que haya para acá, para afuera Ay, qué cosas Entonces no les alcanza para pagar renta Y por eso viven aquí Sí, por eso estamos aquí Nomás por 15 días Seis niños Sí Y Vente Ven para cambiar ¿Qué campeón? Te van a cambiar ¿Usa pamper todavía? Sí ¿Los vecinos aquí les tienen la mano con algún taco o algo o no? Sí, la verdad, mi mamá sí ¿Sí? Sí, a mí sí me trae Qué padre Sí, porque veo casas muy bonitas aquí Sí Aquí nomás está feo esto Pero allá estamos Hay casas muy bonitas de afuera Sí, pues los vecinos ya la conocen Y ella a veces le ayuda así a barrer Se pone ella a ganar ese su taquito Sí Mamá, que ella está lastimada Y en qué saque se pinta el pelo ¿Por qué quiere verse guapa con su? Ay, para verme guapa ¿Para su viejo o para alguien más? No, ahora yo mejor para otro Mira que le dio más vergüenza a su hija Mira, va tapándose la cara Qué chido Va tapándose la cara ya Le da vergüenza A mí no me da vergüenza Sí, ella Vamos, caro Ya anda borracha, ya no le den Es mi abuela, mire Le presunto a mi abuela ¿Tu abuela pero ya no vive? No, ya no ¿Era su mamá? Ella es la mamá de la muchachita blanca ¿De la muchachita blanca? De la que estaba aquí De blanca No sean ingratas ¿Y por qué la rayan? No, yo no vivo aquí, no sé ¿Cómo te llamo? ¿Cómo? ¿Cómo te llamo? Yo me llamo el chango ¿Chango? Sí Como un chango del colegio Es muy risueño él Y más cuando le preguntan el nombre ¿Cómo te llamas? Alibis ¿Cómo? Alibis ¿Cómo te llamas? Fuiste el galón El galón va ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ay, dice, ¿qué es eso? ¿Cómo te llamas? Bueno, seis niños, van dos ¿Y los demás? Ah, están en la escuela Qué padre que los mandan a la escuela Porque luego hay personas que Le echan la culpa a la necesidad Y no los mandan a la escuela ¿Y qué les espera? Uno tiene que hacerles uno el esfuerzo De que estudien para que ellos se superen Pues exacto Eso que dices tú es la verdad Yo tengo un niño de quinto Y una niña de segundo ¿Y van a la escuela? Todos los días Todos los días Sí, porque luego la gente Le echa la culpa a eso Y pues peor van a estar esos niños Cuando crezcan Si no tienen estudio Sí Sí, con estudio Y reprochan a uno Que no los mandó uno a la escuela Pues yo no Yo sí los mando Con poquito y todo Pero miren Los siguen adelante estudiando Eso es nomás Ahí anda Danae Vaquerito Mire Se encontró una persona Que es futbolera Ahí está A ti no te estoy pasando Te estoy pasando a Danae A la niña Porque ella es la estrella Sí, dile que no se crea mucho Tú eres la estrella Ah y Fabiola Y no Alex Alex ¿Cómo te llamas? Alidi ¿Alidi? Alexis Alexis Nada más que él dice Alidi Es que no puede No, todavía no Y platíqueme señor ¿Ustedes de aquí de Durango O es de otras tierras Se vino a caer aquí? Aquí me quedé Soy de allá de La Soledad De La Soledad de Durango Durango Pues es de Durango De todas maneras Sí, pues ya soy de aquí ¿Cuántos años Hace que se vino de allá? Pues ya tenemos ¿Muchos? Sí ¿Aquí nacieron ustedes? Sí, yo soy de Nací de aquí Qué bueno Porque dije Si no son de aquí Hay que echarlas para La Soledad Yo soy orgullosa de ser duranguense Oiga Y este ¿Usted, su esposo, allá ¿Se conocieron aquí? ¿Él es de allá? ¿Es de aquí? No, aquí se conocieron Hace para acá, mija Porque La Soledad como que no me deja ¿Aquí se conocieron? Sí ¿Cómo conocía a su viejita? ¿Vale? ¿Cómo lo conocía? Pues aquí en esta casa Cuento la historia ¿En esta casa? Sí Es que Bueno, el que es ahora esposo de él Vivía aquí Rentaba este cuartito Donde ella se queda ¿El que es esposo de usted Rentaba aquí este cuartito? Y nosotros rentamos aquí Y pues ahí Se conocieron ¿Él rentaba un cuartito? Sí Sí Es que está acá A ver, a ver, a ver Pero dice Tú no existías Sí Ah, entonces ¿Es el segundo esposo? ¿Su tercero? ¿Cuarto? Segundo ¿Eh? Es el segundo ¿Y el primero? Mi papá ya falleció Ya falleció él Ah, qué Entonces Ahora sí cuéntame la historia Porque no la entendía Entonces llegan ustedes a rentar aquí ¿Para dónde venían? ¿De aquí de Durango? Sí Nomás que vivíamos en otra colonia Ajá Nomás que el señor rentaba aquí Y nosotros nos vinimos a rentar aquí Y ya pues ella aquí lo conoció ¿Y él rentaba un cuartito? Sí Este ¿Este cuartito? ¿Y ustedes? No Nosotros aquí ¿Con el mismo cuartito? Sí No, es que allá está otro Allá estaba el otro Ah, ustedes vinieron a rentar un cuartito Y él rentaba uno Sí Y el otro era de él Y este rentaba Pero adentro ¿Tiene comunicación? No No, no A ver, no A ver, no Espérate ¿Estás encuadrado o qué esta muchacha? No, él anda acomodando una ruta No, cálmate Pero aquí tiene esa puerta Sí, tenía dividido aquí Nomás que mi hermano vive de aquel lado Porque tiene las otras niñas Y aquí está tapado ¿Y su hermano el que saludó hace rato? No, es que él anda trabajando ¿Otro hermano? Sí Entonces, ¿aquí rentaba él o allá? Allá, ¿verdad? No, aquí ¿Aquí? Él vivía en aquel cuartito Lo más que cuando nos vinimos a vivir aquí Él dividió Para que tuviéramos la privacidad Para que cada quien tuviera Sí Y él, pues ya Se quedó en aquel cuarto Y aquí, pues, mi mamá y ella Empezaron a convivir Y, pues, ya ahorita Ya tienen bastante juntos Ay, caray Miren qué cosas Entonces, el destino los unió ¿Cuántos años ya tienen ya? Ya tienen 20 años juntos ¿20 años? Sí ¿Y qué tal se llevan? Pues, sí La pensaste, ¿eh? Más o menos No, o sea, pues Como todo Matrimonio Sí, pues Pregúntame a mí Oiga Y, este Aquí yo veo bien la moza Como que se transmina el agua también Sí, cuando llueve se transmina todo Mi hermano le trae una manita Pero sí se transmina el agua ¿Y para qué lo dividieron? Ah, porque ya ahora vive tu hermano ahí Porque mi hermano Se vino para acá también Y ya le están pidiendo Que ya se ocupen aquí Sí Ah, qué historia tiene doña Narcisa 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 Fíjate nomás Fíjese ¿Y quién se le aventó a quién? ¿Eh? ¿Usted a él o él a usted? No, él Porque yo la invitó a cenar aquí ¿Ah, sí? Sí ¿Aquí? Sí ¿Esto ya existía? No, o sea Estaba el corazón Es que antes nomás Cuando nos vinimos nosotros Nos vinimos nosotros Y él Y otro señor que ya falleció ¿Y le invitó a cenar? Nos invitó a cenar, dirán No, no, la invitó Ah, qué codo Ah, digo que O sea, nada más él ¿Quién le invitó a cenar esa vez? ¿Qué dices? ¿Vale? ¿Qué le dio a cenar esa vez? Ah, pues Fijolitos Fijolitos Sí Todas me acuerdo Ah, ¿se acuerda usted? Sí Yo estaba en la escuela ¿Ah, sí? Cuando yo venía llegando Me metí y ellos se quedaron ahí platicando Haciendo sus planes Sí Así quedaron, mire Mire ¿Ya 20 años o ya? 20 años Ay, caray Mire qué cosas Qué historia Cómo se conocen Las buenas historias que se viven en Durango La verdad, sí La verdad Las historias que se viven en Durango Sí La verdad Qué cosas No, pues ya Conocimos un poco aquí de la señora ¿Y ese y yo qué? Ahí se quedan ellos Sí Sí ¿Y se sientan ustedes cuando se quitan ellos? O sea Yo ahí no sé Porque casi Yo no vivo aquí Pero sí Ya tire como cuatro Mi medalla Sí Sí, porque en el calendario En el almanaque trae unos nombres medio raros Pregúntele a Remigio Señora Vamos a estar en contacto Dios me la bendiga Y pues este A la gente que nos ve a la gente que nos ve Así vive Narcisa Y ellos A la gente que nos mira también Yo le voy a pedir a la gente que nos ve por aquí Que conocen a esta familia Nos pongan aquí en comentario Nos pongan aquí en comentario O me manden inbox Si nos ponen en comentario mejor Son gente buena ustedes Sí No creen que la gente tenga que poner cosas malas aquí Por mi parte no Por su parte no No Y por los demás Los que yo sepan no El equipo de FBI De FBI De investigación Es el público que me sigue El público que me sigue Me van a decir sobre ustedes Sí ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos van a comentar? Gente que los conoce de alguna otra parte Sí Puede ser del rancho Puede ser de De otras colonias O donde has trabajado O de aquí Porque nos ve mucha gente Entonces de aquí Alguien puede comentar cosas Aquí coménteme Si usted conoce a la familia A la señora Narcisa A sus hijos A sus hijas Coménteme usted Se vale opinar Para conocer más de ellos Dígale adiós a la gente Y mándele bendiciones A la gente que nos sigue